Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo Probablemente este vídeo no lo vean como normalmente ven los demás Con la calidad de los demás porque los otros los grabo con la cámara Pero si les quiero grabar este vídeo así, súper rapidito Siento que se los debo, entonces por eso se los estoy grabando Siento que necesito reportarme aquí en YouTube con ustedes No sé realmente cuánto tengo que no subo vídeo Pero creo que ya hace bastantito tiempo Por aquí les voy a dejar el último vídeo que grabé y subí Tengo por ahí uno que no lo he subido Pero más que nada vengo a platicar con ustedes A darles una breve explicación que yo sé que si no la quiero dar No la doy y regreso a YouTube como si nada Pero sinceramente siento que sí se las debo O sea, siento que yo se las debo a ustedes De qué está pasando realmente en mi vida Por qué dejé mis redes sociales así de la nada Entonces obviamente no voy a entrar en detalles Les voy a decir lo que les puedo decir Y lo que no, pues me lo tengo que reservar chicas Porque pues también tengo vida privada como cualquier persona de ustedes Obviamente pues uno ya está expuesto a las redes sociales Y a veces las personas piensan que porque tú decidiste exponer tu vida en redes sociales Piensan y se sienten con el derecho de poder opinar Y de poder decir lo que quieran sobre ti Pero realmente no es así chicas Y chicos, cuando uno decide ser una figura pública Estar en una plataforma como Instagram, como TikTok, como Facebook, como YouTube Y como todo eso No es porque uno quiera darles detalles de toda su vida No, realmente no Sino que pues no sé A lo mejor uno quiere compartirles ciertas cosas que se pueden Ciertas cosas no se pueden compartir Y también tienen que aceptar De que también uno Hay momentos en los que realmente sientes que no estás sumando Y eso es lo que me pasó a mí La verdad yo regresé y empecé el año muy bien O sea, como toda persona Con muchas metas, planes Pero siempre he dicho No hay plan que se pueda realizar si Dios no quiere, ¿ok? Entonces, contra los planes de Dios, nadie Y pues se me presentaron algunas cositas Ustedes vieron, estaba subiendo videos muy seguido Estaba en Instagram, pero con todo Y así, pero pues se me presentaron algunos Es que no les quiero decir problemas Pero se me presentaron algunas cositas Que realmente se salieron de mis manos Chicas y chicos Por eso mi desaparición aquí en las redes sociales Les voy a ser sincera Me costó mucho El día de ayer Fue cuando me senté Fui a la casa de mi amiga Cenamos Y me vine a la casa Porque ella tenía que trabajar temprano Y dijo, ok Me senté en mi cama y dijo, ok ¿Tania quiere seguir así? Neta estaba recibiendo un montón de mensajes de ustedes De, Tania, ¿qué te está pasando? Ni una historia has publicado Este, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿realmente qué está pasando contigo? ¿Te podemos ayudar? De verdad, de tanta desaparición Me he desaparecido, no sé, dos, tres días Una semana máximo Y esta vez sí fue más de un mes O fue un mes O la verdad, ni me acuerdo Pero, como les digo Sentí que no estaba siendo yo No estaba al 100% Siento Mi persona Y necesitaba un respiro Les digo Se me juntaron muchos problemas Y pues Eso pasó conmigo Chicas y chicos Este Realmente No estaba bien No estoy bien No les voy a decir Ay Ando con todo Porque no Sinceramente no Mi amiga De hecho Este Me dijo El otro día Me dijo Tania Yo sé que no estás bien Y no me lo quieres decir Y realmente Estoy pasando por una situación Muy Muy difícil Chicas Este Y ayer a la noche Me senté en la cama Y dije Ok ¿Quieres seguir así? Yo solita me hice esa pregunta Porque neta se los juro Que tengo una semana Que nada más Ni me quedaba aquí en la casa a dormir Me quedaba con mi amiga En otro lugar Y Y llegaba Y a dormir Me despertaba No estoy comiendo Yendo bien La verdad Por eso no les he estado compartiendo Esta semana No he ido al gimnasio Neta No tengo ánimos De hacer nada Hasta el día de hoy Porque ayer Me hice esa pregunta Ayer dije Ok Tania ¿Quieres seguir así? O sea Neta ¿Quieres seguir así? En ti está Levantarte O sea Nadie me va a venir Y me va a decir ¿Sabes qué Tania? Levántate ¿Sabes? Y empecé a recibir Muchos mensajes De su parte En cuanto puse La historia De preguntas Que quería platicar Con ustedes Y neta Que muchos de ustedes Me ponían Ay Tania ¿Qué está pasando? Te extrañamos Y esto y yo Así como Tania ¿Qué estás haciendo? O sea Neta Yo sé que nada Es para siempre Chicas Y que a lo mejor En el momento De que uno Está teniendo Los problemas Sientes que Se te viene El mundo encima Sientes que Nada tiene solución Y sí La verdad Sí se siente así Pero para que vean Que a veces Uno se muestra En las redes sociales Bien chingón Que no le pasa A uno nada Que no tiene Uno problemas Pero también Tenemos problemas También La estamos pasando mal Pero a veces Uno trata De tragarse Todo eso Para presentarse Bien con ustedes Y para estar bien Aquí con ustedes Y no nada más Lo digo En estas plataformas También en la vida real También en la vida Con mi familia Con mis amigos Es un tanto difícil Y sí me han dicho Todo el tiempo De Tania Es que tú Eres muy Muy huevuda Sí pero Eso también Hace mucho mal También hace mucho mal Todo el tiempo Quererte ver Increbal ¿Cómo se dice? Increolantable Algo así Este Quererte ver Como un roble Que nada te pasa También eso es malo ¿Por qué? Porque todo el tiempo Te estás tragando Las cosas Que quieres soltar Y llega un punto En la vida Que tu mismo cuerpo Te empieza a decir Sabes que ya no puedes O sea ya no puedes Absorber una gotita De agua más O sea ya Ya estuvo bueno Y eso pasó conmigo Entonces Siempre O sea No me gusta quejarme Pero siempre En estos meses Tengo años Que en estos meses Pasan cosas Pues no quiero decir Malas Porque yo sé que Ya que pase un tiempo Voy a decir Gracias Dios Por haberme puesto Esa prueba Pero siempre pasan Cosas De verdad Que no me las espero O sea obviamente Nadie se espera De esas cosas Pero pasan cosas Que digo no mames Otra vez O sea ya me dan miedo Los meses Que son entre Febrero y marzo Y abril Me dan un chingo De miedo Porque siempre En esas fechas Nos pasa algo De verdad Y no sé Si sea una maldición Una brujería O algo Pero bueno Y pues sí chicas Realmente Por eso me alejé De las redes sociales No tenía ganas De dar la cara O sea no iba a estar Haciendo contenido Obligándome Si no quería O sea realmente Las redes sociales Ni las O sea las abrí Para estar checando Alguno que otro mensaje Citas Para maquillaje Que me estaban pidiendo Contestaba Cuando tenía ánimo Porque realmente La estoy O la estaba pasando Ahorita Siento que ya estoy Un poquito mejor Con la charla Que tuve ayer Conmigo misma Pero Neta Es lo peor Y un consejo Que yo les quiero dar A todas las personas Que sufren de ansiedad Depresión Y O que tienen A una A un familiar A un conocido Que tiene esto No lo dejen solo Neta No lo dejen solo Ayúdenlo Apóyenlo Y Traten de platicar Con él Y distraerlo Y todo Porque neta Uno puede hacer Cosas que no quiere Chicas Neta Uno puede hacer Cosas que no quieren Y yo se lo dije A mi amiga Yo se lo dije Hace dos Tres días Dije la neta Yo no sé Por qué sigo aquí O sea Neta Así se lo dije La neta Yo no sé Por qué sigo aquí Y ella me dijo No tenés que no digas eso Le dije Es que la verdad O sea Es la verdad Y Sí Sí es feo O sea Darte cuenta De De que no estás bien Y que no Puedes pedir la ayuda Que yo en esta ocasión Sí la pude pedir Neta Yo le dije Mamiga ¿Sabes qué? No me dejes sola Estos días Me voy a quedar contigo Este Sal conmigo No sé Si no tienes dinero Yo pago Así porque neta Yo sabía que están en mi casa Nomás es estar Dale Dale Vuelta A las cosas Las cosas O los asuntos Por los que estoy pasando Chicas No se han solucionado Pero Voy a tratarlos De ver De la mejor manera posible No les puedo decir Qué es lo que está pasando Porque pues No No es un asunto Solamente mío Entonces Mis redes sociales Son mías Mis redes sociales Son mías No son de nadie más Yo voy a hablar De lo mío No de lo de las demás personas Pero Sí Realmente Sí la he estado pasando Mal Les pido una disculpa Por De repente Traerlas en el cielo Chicas Grábeles y grábeles Contenido Ay me estaba Como me suena la espalda Grábeles y grábeles Contenido Y de repente Yo misma Les dejé de subir ¿Ok? Pero Pues entiéndanme Que no estaba pasando Por un buen momento Y sinceramente Como les digo No iba a estar grabando Un contenido Que yo no quería grabar Y Obligándome Y dándoles una cara Falsa Porque ustedes saben Desde que yo Empecé con mis redes sociales Este Siempre he procurado Ser lo más Original Y lo más Natural Y sencilla Con ustedes Porque eso es lo que Quiero que ven en la calle Yo no quiero que aquí En las redes sociales Vean una Tania Que todo lo tiene Cuando no es así Y que en la vida Que un día me lleguen A encontrar en la vida real Y digan No mames O sea No es O sea ¿Qué pedo? Esa no es la Tania Que nos vende En las redes sociales Entonces Eso es lo que cuido Con ustedes Por eso Como les contesté En una pregunta A una seguidora Que qué estaba pasando Conmigo Que por qué no Les subía contenido Le dije Cuando yo suelo Irme Cuando sé que no Les estoy sumando Nada ¿Ok? Obviamente Ustedes sienten Cuando una persona Les está dando Toda la buena vibra Y también Cuando una persona Nomás está quejando Yo sabía Yo sabía Que iba a entrar A esa persona De estarme quejando De todo De ay No me gustó esto Y de hacer un maquillaje Y no me gustó Pero se los voy a subir Porque ya lo he pasado Entonces Por eso no O sea Por eso Mejor me di mi tiempo Pasé mi duelo No les digo Que ya lo pasé Por completo Porque no Y a lo mejor Va a haber así días Va a haber meses Va a haber años Donde tenga estas rachas Y me pierda A lo mejor Esta ocasión Fue nada más Unas semanas Un mes Pero puede haber Un tiempo De que de verdad Ya sienta Que no pueda conmigo misma Y es totalmente válido Y todo Pero También quiero Que lo comprendan Chicas Neta Quiero que lo comprendan A esa seguidora Le dije Ok Yo suelo irme Cuando siento Que no estoy aportando Nada para las personas Obviamente Cuando tú Ves a una persona En Instagram ¿Por qué la sigues? ¿Por qué? Porque te inspira O porque te gusta O porque Su vibra O por algo Y obviamente No vas a ver Una persona Que lo único Que hace Es quejarse Es hablar De los demás Es esto Es lo otro O sea Pura negatividad Obviamente No vas a ir A ver una persona De esas Porque Porque no le está Aportando nada A tu vida Al menos Yo soy así Y yo los pocos Influencers Beauty bloggers O etcétera Que sigo Es porque me inspiran Algo Es porque me aportan Algo Pero si yo sé Que esa persona No me está aportando Nada Y cada que la veo Ay otra vez Lo mismo ¿Para qué? Saben Entonces yo no quería Convertirme en esa persona Para ustedes Y pues sí Nada más les pasaba Hacer este video Según no iba a ser Tan largo Ahorita me voy a poner Editarlo Y se los voy a subir Y pues sí chicas Espero Pues seguir contando Con su apoyo Disculpenme por no Haberles grabado Contenido Sé que tengo muchos Videos pendientes Que quieren No crean que no Los tengo anotados En una listita Voy a estar Se los haciendo Poco a poquito Porque aún estoy En el proceso De recuperación Y así Pero sí chicas Muchas gracias Por no irse Por seguir aquí Y pues Saben que las quiero mucho Y ya no las Ya no las voy a abandonar Tanto de verdad Y pues si las llevo A abandonar Otra vez igual Recuerden Porque Porque es ok Porque no es fácil Así que Las quiero mucho Chicas Déjenme también En los comentarios Qué tipo de videos Quieren ver Porque he visto Un montón Ya de videos Que hacen Que jaúls Que esto Y que lo otro Entonces quiero saber Ustedes aquí A mi plataforma Aquí con mis seguidoras Qué les gustaría ver O sea quiero Pues a lo mejor Mis ideas ya son antiguas Pero déjenme En los comentarios A ver como Eh Tania Queremos ver esto En tu canal Eh Tania Pero coméntenle Please Aquí abajo Coméntenle Y pues bueno chicas Eso es todo por el video Las quiero mucho Les mando muchos besos Y este Nos vemos en un próximo video Y ya pronto Regresamos Con los episodios De Ay cómo se llama Ah el desahogue Ya pronto vamos a regresar Para que estén bien pendientes En mi Instagram Para que me cuenten Sus historias Porque yo tengo por ahí Una que otra que contarles Entonces pues sí chicas Nos vemos Las quiero mucho Y no olviden suscribirse Darle like Y déjenme saber en los comentarios Si les gusta Este tipo de videos Bueno Como este pues no Pero como los videos Que he estado subiendo O qué tipo de videos Quieren estar viendo Ok Entonces Bye Ah y otra cosa Ya se vienen las fiestas De mi rancho Ya este En mayo Ya bajaron la cruz Aquí donde yo vivo Entonces Mucho vlog de mayo Primeramente Dios Que tengamos la chanza Que Dios nos dé licencia Y nos dé vida y salud Entonces pues sí Para que se queden bien Al pendiente Pero mientras Díganme qué videitos Quieren ver Ok Bye Bye Bye